Hoy me refiero a una operación sostenida que lleva toda esta semana, que produjo la neutralización de 15 terroristas de las FARC. Esos 15 terroristas, dos fueron abatidos, 13 fueron capturados, uno de ellos herido. Se les incautó armamento, fusiles, pistolas, explosivos, planes para hacer atentados terroristas. En un esfuerzo ejemplar, primero de inteligencia, donde participaron todas las agencias de inteligencia, nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército Nacional. Luego, en un despliegue operacional admirable, admirable por las condiciones geográficas, por las condiciones climáticas, el heroísmo de nuestros jóvenes militares es sustancial. Nuestra Armada Nacional, nuestro Ejército Nacional, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Policía Nacional, todos participando de manera efectiva para producir este tipo de resultados. En el marco de esta operación, que neutraliza 15 terroristas de la columna móvil a Lirio Torres, fue abatido su máximo cabecilla, un terrorista que se hacía llamar alias Tomate. Este individuo es un individuo de importancia estratégica. Por un lado, porque es el máximo cabecilla de todas las estructuras terroristas que delinquen en la cordillera central, en el Valle del Cauca, tanto de esa columna móvil a Lirio Torres, como de la compañía Víctor Saavedra. Venían dedicados a hacer atentados terroristas desde hace bastantes meses, desde hace un par de años se ubicaron ahí nuevamente, hicieron varias acciones terroristas, asesinaron policías, asesinaron soldados, secuestraron, tenían extorsionado buena parte de los ciudadanos del municipio de Uga, del municipio de Tuluá, e incluso su área de influencia llegaba hasta el municipio de Sevilla. Con sevicia, con violencia, amenazaban y amedrentaban a la población civil. Este terrorista alias Tomate resultó ser, hasta el año 2011, antes de tomar esta responsabilidad criminal, era el jefe de seguridad de alias Pablo Catatumbo, individuo de su total confianza y relacionamiento. Y hay que recordar que este terrorista que llevaba desde el año 1993 como parte de esa organización terrorista, participó, era oriundo del municipio de Puerto Rico, Caquetá, y por lo mismo participó en varias de las acciones de violencia de ese bloque oriental de las FARC en su momento, como por ejemplo ese triste y cruel hecho en donde se conoce como la zona del Villar, en ese hecho dramático participó. Luego participó en un hecho donde fueron asesinados 18 infantes de marina, en el Cerro Tokio, sitio emblemático también hace ya bastantes años que esto ocurrió. Y más recientemente, como narro, venía siendo el coordinador de todas las estructuras terroristas de FARC en esa zona del país. Por eso esto es un golpe estratégico, le llega al corazón de las FARC, este terrorista recibía órdenes del secretariado de las FARC directamente y tenían como plan ya no sólo seguir extorsionando como venían haciéndolo con varios ciudadanos en estos municipios del departamento del Valle del Cauca, sino al mismo tiempo adelantar acciones terroristas directas contra distintas objetivos, contra distintas intereses de la población civil. En buena hora, me permito felicitar nuevamente a nuestro ejército, a nuestra Armada, a nuestra Fuerza Aérea y a nuestra Policía Nacional. Qué bueno que se producen este tipo de resultados. Importante recordar, en este gobierno del presidente Santos, este es el cabecilla de primer nivel de las FARC, número 55, que es neutralizado. Sumándose así a un gran número de jefes de esa organización terrorista, incluyendo su máximo jefe, que han venido siendo atacados directamente por nuestras fuerzas militares y de policía. Felicito entonces a nuestras Fuerzas Armadas y por supuesto que aquí en presencia de los señores comandantes, invito a que cualquier pregunta y detalle sobre esta operación también pueda ser respondida por ellos. Muchas gracias.